Spourense se convierte este fin de semana en la capital del automóvil de Galicia con la celebración del undécimo Salón del Automóvil Nuevo, que abrió esta mañana sus puertas presentando una amplia oferta compuesta por casi 300 vehículos de 23 marcas de todas las gamas, modelos y precios que suponen el 95% de las marcas que operan en el mercado español. Las 16 empresas participantes hacen una fuerte apuesta en este salón ampliando las opciones a la hora de elegir un coche ya que la mayor parte de ellos ofrecen importantes descuentos especiales de la feria que pueden llegar hasta los 10.000 euros. En esta cita participan como expositores los concesionarios de la provincia de Urense pertenecientes a la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Urense. Todos venimos con todas las novedades que tenemos, este año 33 novedades se presentan entre, bueno, se presentan o se han presentado en el salón o hay en el salón y de alguna forma te demuestra que no solo con la novedad se vende sino también hay que tener oportunidades importantes y te demuestra que todos los concesionarios venimos con ofertas muy agresivas porque entendemos que al estar compitiendo en un mismo recinto con todas las marcas pues tienes que venir con un gran producto que todos tenemos evidentemente los mejores productos que podemos presentar y unas ofertas que evidentemente cuando viene el consumidor se encuentra sorprendido y dice, oye, pues verdaderamente se da cuenta que es un magnífico momento para comprarse un coche. De nuevo habrá sorteo de 6.000 euros entre todos los compradores. También se repite la colaboración de Abanca y la donación del 1% de las ventas a Cáritas. También colabora en este evento la Asociación Stop Accidentes. Desde Acauto recalcan que a pesar de las dudas que se puedan tener por las diferentes motorizaciones, diésel y gasolina siguen copando el mercado. Hace 10 años el 70% de los coches que se matriculaban en España eran diésel. En este momento estamos en Galicia o en Orencia concretamente rozando el 40% y esta basculación se ha producido un tiempo récord y evidentemente los fabricantes no están preparados para estos cambios tan radicales y evidentemente se están produciendo en el tiempo. Pero no podemos olvidar todavía el 40% de los coches que se matriculan son diésel. aproximadamente un 30% o un 40% son gasolina y después todavía solo un 10% son de otro tipo de energías.